Hace un año tuve la dicha de vivir una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Tomé una decisión, y aunque con mucho trabajo, esfuerzo, disciplina, fe en Dios, mente positiva, una maleta llena de ilusiones, con una hija en mano y otro en brazos, emprendí una aventura. Señora Guatemala, una experiencia que nunca olvidaré, donde pude reencontrarme conmigo misma, con mi país, con su cultura, con mis raíces, con su gente, con mi familia. Donde pude volver a revivir la adrenalina de estar en el escenario y la energía del público. Donde pude recordar, porque es que amo tanto, los certámenes de belleza. Porque puedo conocer muchas nuevas personas, muchas nuevas historias de mujeres inspiradoras, tan diferentes a mí, pero al mismo tiempo tan parecidas. Durante mi reinado, las primeras semanas del año, tuve la oportunidad de hacer una gira por diferentes departamentos, en donde pude visitar, casas y hogar, asilos de ancianos, fundaciones, medios de comunicación, hospitales nacionales, entidades gubernamentales, lugares turísticos, y mucho más de mi bello país, Guatemala. Estoy muy agradecida, por permitirme recibir tantos abrazos, tanto cariño de la gente, tantas palabras de apoyo, de la gente de Guatemala, de Jalapa, de mi familia, justo unos días antes que sucedieran los encierros obligatorios por la contingencia de salud mundial. A pesar de la pandemia, y de permanecer en casa durante varios meses consecutivos, no permití que eso detuviera mi reinado. Me mantuve activa, apoyando diferentes causas, por medio de videollamadas, de videos en apoyo y solidaridad. También trabajé de la mano, con el consulado de Guatemala, en la ciudad de McAllen, Texas, para poder apoyar a la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. Por medio de videos, también pudimos apoyar a los damnificados por el huracán en Guatemala. Bueno, a pesar de las dificultades y cambios que trajo este año 2020 para todos, traté de siempre ver el lado positivo. Traté siempre de mantener una sonrisa, porque tenía una gran responsabilidad con mi país. Y como madre y esposa, siempre debemos levantarnos todos los días y dar lo mejor de nosotros. Quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible. Principalmente a Dios, que siempre me acompaña en cada paso que doy y a donde quiera que voy. También gracias a mi esposo, por siempre apoyarme y ayudarme a hacer mis sueños realidad. Quiero dar gracias a mi mamá, por abrirme nuevamente las puertas de su corazón y de su hogar, y demostrarme que el amor de una madre es incondicional. Gracias a Julio Calderón, que además de ser mi estilista, mi asesor de imagen, mi coach, es un amigo y un hermano, un tesoro que los concursos de belleza han dejado para toda mi vida. Y sobre todo, gracias a Nadiel Álvarez y toda la organización de Señora Guatemala, por hacer este hermoso evento posible y que muchas mujeres puedan vivir esta experiencia y salir transformadas en la mejor versión de sí mismas. Y aquí cierro un capítulo más de mi vida, pero mi energía sigue viva. Y aún tengo mucho que dar por Guatemala, por su gente, por un cambio, por el planeta. Todos podemos ser parte del cambio y de un mejor futuro. Debemos de comenzar trabajando en nosotros mismos. Ya es hora de hacer lo que te hace feliz y compartirlo al mundo. Conócete a ti mismo. Amate. Ama a Dios. Ama al prójimo. Escucha el silencio. Busca tu paz interior. Pasa tiempo a solas contigo mismo. Busca tu verdadera pasión y lo que mueve tu corazón. Y hazlo. Y sobre todo, mantén los pensamientos positivos y la fe en Dios, aún en los momentos más difíciles. Yo soy Cindy Hueso, Señora Guatemala, 2019-2020. Pero después, seguramente tiene una estrecha sexualidad. Y hazlo con la fuerza adecuada. Gracias.